Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me encuentro en el cinema. ¿Lista para ver la película No Estoy Loca? Hoy solo mujeres indígenas. Solo mujeres. Las mujeres líderes de Chile están invitadas hoy día a ver reggaetos No Estoy Loca. Donde la protagonista es Paz García, el director de Nicolás Locas, otro éxito chileno, que imagino que ustedes mujeres van a ir a verla. Y hombres también, obvio, porque se sientan ahí identificados por la linda. Señora, ¿qué tipo de loca es tu novia? ¿Qué tipo de loca eres tú? A ver, que hay un montón de locas. Es súper fácil. Ya vieron en mi historia, soy la loca linda. Obvio. La loca sexy, puede ser. Y bueno, y hay otro tipo de loca, como la loca de patio, la loca mala. ¿Qué otra loca, amiga? No, no se puede decir. Muestra las palomitas, por favor. Mira, ella está comiendo, te hizo un ojito, ¿no? Palomitas. ¿Le gustan las palomitas? Mira, quieren ver el look. A ver, estaba esperando que comience. Ahí están los actores. Mira, bienvenidas a la función para mujeres líderes e incluyentes. Ah, eso soy yo. Comenta con hashtag noestoyloca en tus redes, ¿ok? Entonces, eso es su hashtag. Y vamos a etiquetar a noestoyloca peli, la peli. Perfecto. Me mandamos besitos. Bye, bye. ¿Querían darle la última foto? Comenta. Hola, buenas noches a todos. En nombre de BF, la distribuida de esta película les doy la bienvenida. Esta es la primera vez que va a haber alguien. Va a ver nuestro blog. El director está muy relajada esta noche. De tener esta sala llena de mujeres importantes para él. Quiero compartirlo de agradecer a Karina Ventura, la gerente de marketing de Cinemark, que siempre nos presta esta maravillosa sala. Y que... Y que... Y que...